Te, 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 me he caído mal, me he caído mal por mirar el modo hoy Qué susto, pensé que era yo Este juego cada día va un poco... La gente, hay que admitir que la gente ha arruinado muchos juegos desde que salió el competitivo Básicamente, porque cuando salió el competitivo, así diciendo La gente empezó a copiar las jugadas del competitivo, que es lo típico Entonces, ¿qué pasa? La gente, mucha gente se flipa Pero se flipan a un nivel extremo Y empiezan a jugar partidas en solitario Y empiezan así, o sea, literalmente Lootean, ala, aquí me quedo Y empiezan a jugar así todo el rato Y lo único que te encuentras son camperos en las torres Ya está, es eso O sea, de cada 10 partidas que jugamos, 9 Hay alguien campeando 100% en torres Y al final, sobre todo Pero vamos, del tirón Realmente campean demasiado Pero bueno No vamos a hacerle nada, chicos Es así el juego Hola, Gabriela, ¿qué tal, guapa? Mira, Iván fue el escudo los dos ratones Yo bien, Gabriel, hasta acá he llegado Qué mala gente se da a veces, eh Yo creo que ya está looteado todo Y quiero los AEM, ¿no, Gabriela? Ya parece que quede nadie más por aquí, ¿no? Bueno, parece que solo quedaban esos dos Hemos venido y hemos hecho la escobilla por ahí Bueno, me han robado a mí una kill Yo he venido aquí a llevarme todo Pero me han robado Me han robado a mí Para que alguien, ¿eh? Es que es el grupo, diga Ponte la guadaña, que le han quitado el sonido ¿Ya se ha bugurado la guadaña? El LOL Ahí parán Oh, baby Por favor, clipear eso Ya, please O sea, ya Si me le hace un clip eso, vamos What the fuck Manu Clipeamelo, pásamelo por Discord, por favor La que le hemos liado al tío ese, tú Ay, pensaba que iba a seguir pa'lante Ya empieza otro cubo Otro cubito Te cubito un cubito y tiro porque me toca, ¿no? Claro que sí, guapi Voy a bajar Aquí ya no me quito vida Diana Diana Vas a ser una Diana para mí Vamos a poner este ca... Vamos a poner esto Voy a pillar un nuevo objeto Para que lo veáis Pero es un poco cacota Ya lo digo No sirve de mucho Ojo Por metal Pues no hay metal No hay metal Es que va súper lento No hay metal Pero viene a la zona Si no, si que me daría tiempo Ojo Por favor, minipotis Por favor Ahí estamos Gracias Fortnite Te quiero Nunca voy a jugar Costumbre Es frito, no es costumbre ¿Por qué no puedo suscribirme Si soy Amazon Prime? Por Etero Si estás suscrito a otro canal Tienes que esperar a que se te acabe la suscripción En ese canal Con Twitch Prime Solo puedes suscribirte una vez al mes A cada canal O sea, al canal que tú elijas Ah, si Eso lo sabía Eso lo sabía Eso lo sé Hace mucho Hace dos meses De hecho Aproximadamente Que os averiguo eso De nada Pon Eterox Igualmente Muchas gracias por el detalle De querer suscribirte Vamos a ver Thank you Unos culobitos Vamos a pillar unos culobitos chicos Para desplazarnos Más rápido La construcción Hoy en día Por night La construcción es Principal Si no Si se sabe construir Siento decirlo Pero pocas partidas Se pueden ganar Si no lo construyes Es muy difícil Tienes que tener La suerte del mundo Que el último Se muera por caída Y ya está Si no No hay otra 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 Hola Laia, que tal guapetona, como estas Como luteaba, eh Como se llevaba todo el loot, me cago en la mar ¿Qué ratón? Ha venido aquí y dice, ostras, cuánto lunes, ¿no? Y el tía ahí con sus paticas Y nosotros ahí esperando el momento oportuno Para reventarle Aquí, aquí me llaman el ratillo ¿El revólver? ¿Que te lo dejas? ¿Dónde hay un revólver? No, hay revólver ¡El nuevo revólver! ¿Quién ha sido el sabio? Dejea, dejea Muchas gracias Por decirme Ah, no ¿Ha sido tú? Sí, 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 dejea Muchas gracias, dejea Muchas gracias Por decirme lo del revólver ¿Dónde voy con seis jumpers? ¿Estamos locos o qué? ¿Tú, seis jumpers, bro? Me voy volando Volando, voy Volando, vengo, vengo, vengo Uy, cuidado que me van a banear por coper Esto también Vámonos, seis jumpers ¿Pero de dónde se ha caído seis? Seis jumpers, Julio De hecho voy a usar hasta otro Porque me sobran Hoy los venden Los regalan con los chocabix ¡Hop! ¡Hay avión! ¡Hay avión! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Venga, dispara rápido, eh! Quiero probarlo, quiero probarlo, please Ni idea, Canuba No tengo ni idea Ah, será un bug No te preocupes, ya lo volverán a poner Vale, busquemos gente Hay que matar gente con el nuevo Eres mi presa Eres mi presa ¡Huma! ¿Sabes qué? Yo tengo jumpers Tú tienes en a la delta Pero yo tengo jumpers ¡Ay! ¡Ay, que me pega! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Soy buena gente Soy buena gente, bro ¿Sabes qué? Hay que irse para la zona otra vez ¡Haba! ¡Vámonos! Mi primera kill con el revólver La verdad Tiene una precisión muy buena, eh La precisión que tiene el revólver es buena Me ha molado, me ha molado No está nada mal Me gusta, me gusta, me gusta Le doy un... Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 No está mal No está mal, chicos No está nada mal, oye Le he molado un 7 No está mal Va a ser mi primera kill Un 7, oye Está bien, está bien Esto está rico A ver, ¿qué hay por ahí? Está bien, está un poco reventado No me interesa Oye, me gusta, me gusta El nuevo revólver Y dispara rápido Y 88 en la cabeza, cuyo Dios mío, no sé ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por cierto, chicos Se han filtrado Unas nuevas skins de armas Y tengo ganas de que salgan Porque hay una que es así Estilo como arcoiris Que está muy chula Me la voy a comprar Nada más que salga De hecho, creo que me iré comprando Todos los camuflajes Porque va a ir renovándolos Más rápido, ¿sabes? Porque los camuflajes molan Y serán baratos O sea, dispararme Que me han disparado de lejos Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¡Voma! ¡Voma! ¡Guoma! ¡Revolverito rico! ¡Qué guapo estar de volver, tú! Me gusta, me gusta Para, como tienen más mini Me voy a gastar esta para curarme los dos descuidos Me falta, mira Oye, me mola el nuevo revolver, ¿eh? Está guapo, sí, sí ¡Hola, Ana! ¿Qué tal, guapetona? ¿Cómo estás? ¿Puedo volver que es medio sniper? Sí Sí, sí Por aquí Perfecto Muy buenas, Punwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver que se viene la guine, chicos O como diría Regu La guineada Vamos a ver si lo conseguimos ¡Ojo! Pero él no sabe que tengo cuatro ya ¡Guma! Dios, qué precisión tiene, tío O sea, va perfecta la bala Voy a por ti, ratoncillo No, 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 no me pegues con el agote O sea, con el AK Me la he jugado a Karo Cruz, ¿eh? Me la acabo de jugar a Karo Cruz Sé que tengo hogueras, así que guay Vale, sé que hay otro ahí campeando con la torreta Lo he visto, lo he visto, lo he visto Tengo Saco la torreta, la torre, pero no quería decir, no torreta Vale Vale, pues me quedaría esto de aquí Ratón Ratón Ratoncillo Me la ha pegado Me la ha pegado, Julio Corre, corre Que me la ha pegado el ratón Qué buena Muy buena se ha sido No pasa nada Tenemos muchas hogueras Para que me estoy quedando sin minis Y eso no me mola No me mola Qué lástima que no me deis, ¿eh? Lo siento, Ana Podemos ver al tío de aquí arriba No sé si tendría minis No tenía Tío, qué ratón No se asoma, ¿eh? Sabéis que os digo, chicos Es que es la rica no gana Así que vamos a poner No puede ver metal Ah, me he caído cuando le iba a poner la trampa, chicos Me fallo Me he caído Quería ponerle trampas Va a curar nuestra red Tranquilamente Y ahora salimos y lo machacamos Es un campero Y a los camperos Hay remedios Que el juego no se hundieron las estructuras Eh, no No me peguen No, no, no Que lo quiero matar con el revólver Si no, no tiene gracia Están lontos aquí, ¿eh? No, 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 no Vámonos Vámonos Let's go Vámonos Nuevo revólver Si sueño Oye Me gusta la precisión Que tiene Eso sí Sin apuntar